Hoy vuelven a escuchar mi canto alegre Volvió a manifestarse mi alegría Hoy más contento estoy que en otros días Y con las mismas ganas de imponerme Hoy más contento estoy que en otros días Y con las mismas ganas de imponerme Buscando la virtud que anhelo tanto Buscando lo que mucho he perseguido En un mar de optimismo sumergido Y firme como siempre vuelvo y canto En un mar de optimismo sumergido Y firme como siempre vuelvo y canto Siento que se aproxima un tiempo bueno Estallarán volcanes de armonía Siento que se aproxima un tiempo bueno Estallarán volcanes de armonía Porque las canciones mías Serán alegría en mi pueblo Porque las canciones mías Serán alegría en mi pueblo Para mis hermanos Mi canto es el rocío de la mañana Y la alegría de un pueblo bullanguero Y yo además de firme soy sincero Me gusta producir donde no hay nada Y yo además de firme soy sincero Me gusta producir donde no hay nada Y digo producir porque yo entiendo Que la creatividad me pertenece Y la seguridad que adentro llevo En versos y poemas se convierte Y la seguridad que adentro llevo En versos y poemas se convierte Y como tengo suerte voy pa'lante Y cuando llegue allá no me devuelvo Y como tengo suerte voy pa'lante Y cuando llegue allá no me devuelvo Cantaré para mi pueblo Y en mi pueblo soy triunfante Yo cantaré para mi pueblo Y en mi pueblo soy triunfante Y esto es prueba que mi compadre Colacho No ha bajado una línea Va pa'lante